Hola, ¿qué tal amigos de Mérida? Para decirles que voy a estar recalculando prontamente ahí el 28 de enero a las 8 de la noche. ¿En qué teatro? Armando Manzanero. En el Armando Manzanero a las 8 de la noche en Mérida nos vemos este 28 de enero. Ahí los espero, recalculando.